Un, dos, tres... Alguna vez imperios orgullosos Tomando todo cual si Dios quisiera Sembraron la miseria en estos ojos Que hoy escapan del hambre o de la guerra Las cuentas que nos cierran La voz del equilibrio La historia que se olvida Los siglos de martirio El mar como testigo La muerte un porcentaje La reja como un fío La sangre al fin del viaje La muerte un porcentaje Los muros que defienden los jerarcas Que el miedo entronizado en cada podio Son naves de vergüenza, son un arca Remada con el músculo del odio El tiempo juzgará nuestra codicia El mundo que creamos nos refleja Todos perdemos cuando no hay justicia Las manos que hoy imploran Las manos que hoy imploran son las nuestras Las manos que hoy imploran son las nuestras Las cuentas que nos cierran La voz del equilibrio La historia que se olvida Los siglos de martirio El mar como testigo La muerte un porcentaje La reja como un filo La sangre al fin del viaje La muerte un porcentaje 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video